Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Ley de partidos políticos. Hoy la Cámara de Diputados debatirá el proyecto que incluye la realización de elecciones primarias para definir los candidatos de cada partido. Alcalde investigado, el burgo maestre de Concepción debe presentarse a declarar hoy por la desaparición de más de dos millones y medio de bolivianos desde el 2015 de las cuentas municipales. Su oficina fue allanada por la Fiscalía. Menor de 13 años aprendido, es acusado de cometer varios robos en el barrio Israel. Los vecinos lo entregaron a la policía tras capturarlo dentro de una casa. Piden que se le preste ayuda psicológica. Operativos antidrogas. La FELCN realizó 20 operativos en los últimos días, logrando la aprehensión de varias personas y la incautación de un camión con precursores químicos que eran trasladados a un laboratorio de cristalización. Control al transporte urbano. Personal municipal hoy estuvo verificando el estado de los micros y trufis que prestan servicio a la ciudadanía. Aquellos que estén deteriorados o deban impuestos serán sacados de circulación. En deportes, torneo clausura. Royal Party, el líder invicto del campeonato, alista su visita a Visterman este sábado por la octava fecha. Oriente enfrenta el domingo a Guavirá en Montero. Blum encerrará la jornada como local el lunes frente a Aurora.